El Consejo de Defensa del Estado se sumó, tal como era de Prevera, después de las últimas declaraciones de su presidente, a la ofensiva judicial por diversos delitos de corrupción que complican al alcalde de Recoleta, Daniel Jaude. Recordemos que esto nace primero con el anuncio de formalización que hace el Ministerio Público, a lo cual se soma ahora también entonces la querella que anuncia el propio Consejo de Defensa del Estado. El Partido Comunista mantiene su respaldo al alcalde Jaude, que está recibiendo de todos modos, a pesar de ese respaldo del PC, críticas también desde el oficialismo. Daniela Forer Ortiz nos empieza a contar ya todos los pormenores. Hola Daniela, buen día. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Algunos pensaron directamente que esta solicitud nunca llegaría y otros reconocen que la inminente formalización pegó directamente al corazón del Partido Comunista. Y es que a Daniel Jaude, actual alcalde de Recoleta, que incluso quiso llegar a la moneda, le imputarán cargos por delitos de corrupción. La investigación de esta relación con irregularidades detectadas en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares y la compra de insumos para combatir la pandemia del COVID-19 en tratos mantenidos con la empresa Best Quality. La Fiscalía de Centro Norte busca llevar a Jaude al banquillo, formalizarlo por los delitos referidos a administración desleal, por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, cohecho por convenio con la empresa Best Quality, fraude al fisco por la administración municipal, delito concursal por ocultar bienes y también que se habrían usado en otra empresa. El alcalde Daniel Jaude no tardó en pronunciarse respecto a la remitida, su contra por parte del Ministerio Público, siendo bastante crítico por cómo se ha llevado el proceso, también las filtraciones que se han registrado y también la demora a su juicio en que la Fiscalía actuó para solicitar esta formalización. No respondió preguntas, evidentemente, porque dio su declaración a través de su cuenta privada de X, en donde también incluso da a entender que la fecha en la que se produce este requerimiento podría corresponder a una estrategia política por ser periodo de elecciones. Tras dos años y medio de investigación, acompañado de una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correo, todo lo necesario. En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi extensa, queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas ni en mis bolsillos ni en los funcionarios de la Municipalidad de Recoller. Y esa ha sido la defensa también de la bajada política. Ya vamos a estar con esos datos, particularmente de lo que ha dicho el Partido Comunista. Pero la defensa de Jaue, Daniela, y el propio Jaue van en esa dirección. En decir, aquí hay una investigación que ha durado dos años. Si la Fiscalía hubiera tenido antecedentes contundentes, esta formalización habría sido antes. Y es ahí cuando ponen el foco en por qué justo en este momento el abogado de Jaue, el abogado Ramón Sepúlveda, decía que los datos que tienen son los del inicio y que al hacerla, esta formalización o esta solicitud de formalización en periodo electoral, esto de todas maneras se vuelve un problema político. Esa es la línea de defensa que ha mostrado Jaue y sus abogados en las últimas horas. Sí, justamente. Es algo que también se habló, bueno, voces de Congreso lo vamos a tener que revisar, lo vamos a revisar un poco más adelante, pero eso es lo que él dice. La verdad es que cuando se empezó a dar a conocer de que había una investigación abierta en contra de Daniel Jaue, la verdad es que no reaccionaba de la mejor manera. De hecho, hay querellas interpuestas en contra de medios de comunicación, según él, por injurias, calumnias y también otro tipo de delitos. Y ahora sale dando esta declaración, aunque nosotros y otros medios de comunicación también intentamos hablar con él. La verdad es que él decide dar esta declaración sin responder preguntas, pero diciendo que él está colaborando con la investigación, algo que hasta el momento es así. Recordemos que fue a declarar en calidad de imputado el año pasado. Y también él dice que permitió, autorizó más bien, el levantamiento de su secreto bancario, una diligencia intrusiva que se hace siempre en estas investigaciones cuando tienen que ver delitos de corrupción. Pero ahora los invito a escuchar las palabras de Mario Vargas. Él es abogado de la empresa The Best Quality y dijo que tiene la convicción en la responsabilidad penal de Jaue y de los otros funcionarios que piden formalizar. Recordemos que están pidiendo formalizar a otros siete trabajadores del municipio de Recoleta, para quienes pedirán las máximas penas que tiene nuestro ordenamiento jurídico, dice el abogado The Best Quality. Tenemos la convicción de responsabilidad penal respecto al señor Jaue y colaboradores directos de él. Se hizo un trabajo intenso, una investigación larga, detallada, un gran trabajo de las policías y el Ministerio Público, y también nosotros como querellantes, portando todos los antecedentes, íbamos a trabajar para poder acreditarlas y las personas que defraudaron tanto al Estado como a nuestros clientes sean condenados a las mayores penas que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Y evidentemente esto tuvo reacciones políticas. Se fue, de hecho, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, quien hizo un llamado al Partido Comunista a suspender la militancia del alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, a raíz de este llamado de formalización. Ella dice que lo hace con una experiencia muy cercana, recordemos todo lo que pasa con el caso Convenios. Ella, entonces, hace este llamado a que el Partido Comunista suspenda la militancia de Daniel Jaue, algo que hasta el momento, al parecer, no va a ocurrir, ya que ayer recordemos que el Partido Comunista sacó una declaración pública dándole un total respaldo al alcalde de Recoleta, pero pasemos a escuchar, entonces, la petición o la sugerencia, podríamos decirlo así, que hace la diputada Maite Orsini. Medidas preventivas como, por ejemplo, como medida cautelar, una suspensión de su militancia. Alguna señal. Yo no conozco los estatutos ni la forma en la que se organizan orgánicamente en el Partido Comunista, pero sí creo que es importante dar una señal de que, si bien respetamos el principio de inocencia y que esperamos que la justicia determine, mientras eso ocurre y mientras haya un manto de dudas sobre la gestión del alcalde, como colectividad no damos espacio a ese tipo de conductas. Parte, entonces, de las declaraciones. Ahora, ¿qué es lo que viene procesalmente? Lo hemos estado explicando, pero la Fiscalía Centro Norte pidió a la justicia que fije fecha y hora para poder formalizar y ahora, finalmente, esa decisión está en el tercer juzgado de garantía de Santiago. Bien, Daniela Forero Ortiz, muchas gracias. Gracias, Daniela. Buen día.